Ya escuchamos una voz, vamos a escuchar otra. El doctor Gastón Marano es el abogado de la querella, es decir, usted representa a la familia de la niña abusada. Correcto. Es decir, a la madre, básicamente, o uno representa también a la niña en sí mismo. Uno representa a la niña, la madre en realidad es la representante legal que me contrata por una imposibilidad natural de la niña debido a su edad de contratar directamente a un abogado, pero la representación es de la víctima por la querella. Vamos a ver lo que surge de la causa, las contradicciones, y enseguida después hablamos con el doctor Marano. Yo soy la mamá de Jonathan y estoy más fuerte que nunca, ¿sí? Más fuerte que nunca, porque mi hijo va con la verdad, ¿sí? Durante el proceso judicial en su contra, bajo la acusación de cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado y corrupción de menores, Jonathan Favro incurrió en contradicciones que complicaron su situación. El exfutbolista que venía de estar preso por más de un año en los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz, no solo se declaró inocente, sino que decidió adoptar un papel de víctima al sostener que nunca se había quedado a solas con su ahijada, ni chateaba con ella. Incluso, desde el entorno del acusado, se aseveró que los chats en donde el jugador le pidió fotos a la nena serían falsos. Estos chats habían sido borrados del teléfono de la menor y lo que se entregó a la justicia fueron capturas de pantalla. Lo que pude determinar es que hay una conversación, pero no es la que ellos mostraron, o sea, eso lo que mostraron son capturas de pantalla que estaban en el celular, pero no están en el WhatsApp, o sea, no está con el número de mi hermano. Para verificar su autenticidad, se le dio intervención a un perito del área de cibercrimen de la policía de la ciudad, quien afirmó que la secuencia de guardado de las capturas era válida. Yo en todos estos casos voy a rescatar y analizar muy profundamente la declaración de la menor. Obviamente que esa declaración va a ser en función no solamente de los propios dichos, sino de toda la restante prueba. La víctima contó en cámara GESEL que FABRO la había manoseado, penetrado con sus dedos y hasta había eyaculado dentro de su boca, situación que se habría dado en el interior del vehículo del entonces futbolista. Luego, la menor fue consultada sobre si algo le había llamado la atención al ver el cuerpo desnudo de su tío, y ella dijo que no. Por su parte, además de negar que hubieran estado a solas en su coche al sostener que se manejaba siempre con un chofer, argumento que fue desmentido, FABRO recurrió a desplegar una curiosa maniobra. Planteó ser poseedor de un miembro viril de un tamaño más grande de lo normal, por lo que, según su parecer, de haber cometido el abuso del que se lo acusaba, no había forma de que la menor no hubiera hecho referencia a esta supuesta característica de su anatomía. Incluso el entorno de FABRO recurrió a esgrimir esta cuestión en conversaciones extraoficiales con periodistas para defender al acusado. ¿Y si es mentira todo lo que se dice? ¿Y quién nos devuelve después todo el daño que nos están haciendo? Nunca le pregunté si es cierto o si es mentira. Simplemente él baja la cabeza, agacha la cabeza y dice ¿por qué a mí? Esa es su pregunta de siempre, hasta hoy día. ¿Por qué a mí? En una instancia más avanzada del juicio, cuando el querellante Gastón Marano se refirió a esta declaración de FABRO consultándole qué había esperado lograr al hablar del tamaño de su pene, el acusado le respondió a regañadientes que sólo formó parte de una estrategia en busca de demostrar su inocencia. La perito psicóloga determina, después de escucharla en cámara Gessler, que al rato la menor es verosímil. Ahora, el problema que tenemos es que afoja, y perdón, en cámara Gessler, la menor dice que habría habido acceso carnal. El problema que tenemos es que esto se da de bruces contra lo que dice el cuerpo médico forense, afoja 98. Entonces, acá eso nos permite llegar a dos conclusiones. La primera conclusión es que el rato de la menor no es verosímil. Y la segunda conclusión es que el método que la psicóloga utilizó para determinar la verosimilitud del rato es equivocado. El entorno de FABRO hizo circular por las redes sociales el resultado de una pericia realizada a la víctima en 2018, donde se dejaba constancia de que la niña no presentaba lesiones ginecológicas, porque no había sido penetrada. Sin embargo, a pesar de que no se le imputó al exfutbolista ninguna penetración vaginal, los jueces calificaron a la penetración oral como acceso carnal, lo cual figura entre los cargos por los que FABRO fue encontrado culpable. FABRO 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 FABRO